Hola Petits, mi nombre es Giselle. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un nuevo haul. Este es el haul de Belcourt, Essica, Saison y Lebel. Aunque no estoy segura si me llega algún producto de Lebel, creo que no. De igual forma, este es de la campaña 15. Si no es la campaña 15, lo voy a colocar aquí, la verdadera campaña. Así que vamos a empezar. Petits, esta es una micro, micro cajita. La verdad es que solamente he pasado casi el mínimo que es 221. Entonces, creo que el mínimo es 210, pero yo he pasado 221. Así que vamos a ver qué nos ha llegado. Está totalmente sellada. Lo quise para que abriéramos juntas y viéramos qué nos ha tocado. En esta campaña, chicas, he invertido un poquito. Creo que he comprado un labial que no estaba segura de comprarlo porque para mí no está nada barato. Así que he comprado ese labial. En su mayoría, compro máximo labiales de 20 soles, creo. Que pongamos que el Estudio Look llega a costar hasta menos, pero creo que invertiría como máximo en un labial 20 soles. Pero este labial sí me costó más caro. Llegó esto de aquí, que es Golden. Dice acá... Creo que esto es de... Si no me equivoco... Son aretes. Dice acá... Contenido, tres piezas, collar... Ah, de acuerdo. Este es algo mío. Esto lo voy a enseñar al último. Bueno, una de las cosas que me pidieron fue este desmaquillante de Essica Pro. Esto de aquí es desmaquillante bifásico para rostro, ojos, labios y todo tipo de cutis. Trae 125 ml. Es justo. Es el que ahora yo recién acabo de utilizar. Estoy utilizando recientemente. El siguiente producto, esto me lo pidieron de expofertas. Es el collar que les había dicho que yo quería. Esto lo pidió mi prima. Así que está lindo. No lo voy a abrir porque no he pedido permiso para abrir, tal cual. Así que no lo voy a abrir. Es esta, la parte del choker que trae más pegado al cuellito. Es este de acá que es en color dorado. Y también trae este que es en color negro que es la parte que está colgando. Creo que es la parte de lazo porque acá trae como un tipo lazo. Así que es así como llega. Otra cosa más que me pidieron es esta crema. Este es Body... Este de acá, Body in Body. Body in Bloom. Dice, o Blum. Es este de acá. Este de aquí es Sexy Glum. Es para el cuerpo. Dice, lo que es este de aquí es loción humectante para el cuerpo con reflejos. Me imagino que reflejos dorados. Es este de acá. Otra cosa más que me pidieron es este perfume que estaba en oferta. Es el perfume Mercy. Yo también utilizo... Utilicé en un tiempo el perfume Mercy. Utilicé el perfume Fiori. Estos perfumes que son ya... Son clásicos para mí en Essica. Para mí son buenos. A mí me gusta. Es este de acá. Luego también me pidieron... Esto de acá no sé cómo llegó. Es un delineador. Dice, líquido de punta pincel. Creo que esto de aquí es de la tómbola. Porque pedimos... Bueno, pedí una tómbola. Este de acá me pidió una amiga. Dejo la imagen. Esto de acá costaba, si no me equivoco, 50 soles. Son aretes Kiss. Dice aretes por 12. Así que yo les voy a estar dejando aquí la imagen de este juego de aretes. Para que lo puedan ver. También me pidieron este labial. Este labial es Grape Mate. Que tampoco me acuerdo. A ver que alguien me lo haya pedido. Si dice Grape Mate. Luego también... Esto ya es un stock que me he pedido. Me pedí esto de acá que son para niñas. Pues para tenerlo yo aquí en stock. Son estos de aquí. Son aretitos para niñas. Son aretes por 7. Dice contenido 14 piezas. Son 7 pares de aretes. Dice acá 75, 70 o Phi, 70. Phi, 70. Los voy a dejar aquí para que lo puedan ver. Ahí está el nombre de los aretitos. De igual forma voy a tratar de dejar acá la imagen. Para que ustedes lo puedan ver. Y por último son dos productos que yo he pedido. No llegó ningún premio. Así que obvio porque no he pasado. O sea, tenía que pasar creo que 700 puntos. Pero no he llegado. Así que creo que estoy en el mínimo. Un perfume creo que me va a llegar en la siguiente campaña. Este de acá lo compré para... Justo el día de hoy que no tengo collar. Así que lo vamos a utilizar. Este de aquí también es Phi o Phi. Gold. Dice Gold Universal. Es collar más arete. Si no me equivoco. Ahí está el nombre para que ustedes lo puedan ver. Algo que puedo ver de diferente es el empaque. El empaque no era así de Saison. O tampoco Finarp. Está bonita. Me gusta el empaque. Aunque sigue siendo totalmente 100% todo, todo de cartón. Así que aparenta ser otro tipo de material. Pero no es tal cual de cartón. Vamos a ver qué tal es esto de aquí. Es así como se muestra. Trae esta etiqueta que es el modo de uso si no me equivoco. Este pañito que este es muy bueno para limpiar los dos lentes. Y pues es este. Sí, es el que yo pedí. Me encanta. Me encanta. Les voy a mostrar un poco más de cerca. Ahí está para que lo puedan ver. Trae aquí una lunita. Trae aquí un circulito en piedrita. Y acá también una pequeña estrella. Y trae estos dos pendientes que son solamente como que digamos que un pequeño brillo. Y pues esto lo voy a utilizar justo ahora para que lo puedan ver. La verdad es que sí. Y el precio no estaba nada cómodo. Por lo contrario está un poquito caro. Pero esto de acá son de... Esto de acá son collares de tres tiempos. Es por eso que trae tres tipos de cadena. Pero hay que cuidarlos bastante. Porque este tipo de collares la verdad que sí suele pelarse o oscurecerse. Aquí lo van a ver. Creo que no lo van a ver tanto. Pero voy a llevar el cabello para atrás. Me gusta. La verdad es que sí me gusta. Y me gusta mucho. Voy a colocar esto más a un costado para que lo puedan ver. Mucho mejor. Miren. Ahí se ve bastante bonito. Este de aquí es la lunita. Aquí es un puntito. Y el de acá es una estrella. Así que el día de hoy lo voy a utilizar para ir a mi trabajo. Ya subiré una foto con este collarcito. Y de igual forma los aretes. Utilizo así pequeñitos. No me gusta utilizar tan grandes. Y por último Petits. ¿Qué es lo que pedí para mí? También una inversión. Aquí prácticamente he invertido en tres cosas. O dos cosas solamente. Sí, dos cosas. Que vendría a ser los aretes de niñas. Y esto que es para mí. Este collar. No me recuerdo el precio. Los dejo aquí. Creo que está algo de cuarenta y tantos soles. Así que está bonito. Es de color dorado Petits. Así que está bonito. Me gusta mucho. Y también me pedí este labial. Aunque no era el labial que quería al 100%. Por el que estoy buscando. Creo que es el Coffee Nude. Algo así. No recuerdo. Que es uno de mis favoritos. Lo vi en el canal de Pavo Pajarito. La verdad es que me encanta. Me encanta. Ese labial. Está muy bonito. A mí me gustan todos los labiales nude. Pero realmente nude. No los nude que son medio lechosos. Blanquecinos. No. Esos no me gustan. Pero los que son así. Esos nude tirando más para color rosa. Tirando más para color cafecito. Esos sí me gustan. Así que todavía voy a esperar. Porque en la promoción. Bueno. No me pareció promoción. Porque creo que está a 30 soles. Este labial de promoción. Entonces. No compré el otro. Porque además no apareció en la lista. Ya en la otra campaña voy a ver. Este de aquí. Es el labial. El tono es. El tono cerezo. Vino cerezo. Sí. Aquí estoy viendo. Yo lo compré a 30 soles. Adicional el descuento por ser consultora. Me sale algo de 20 y tantos soles. De igual forma no está nada barato. Para mí no está nada barato. Así que es este de acá. Vamos a abrirlo con ustedes. Tengo entendido que esto es el dupe. Es el que es similar al tono cherry creo. O el tono wind. Así que creo que es el tono wind. Que es el tono más oscuro. El cherry es un poquito más fucsia. Así que ya más adelante. Voy a tratar de hacer algún tipo de comparación. El empaque está bonito. No es un empaque que tenga así todo rectangular. Así como se ve. Así no. Me gusta mucho. Es 100% plástico. Pero no es un plástico delgado. Si no es un plástico grueso. Es así. Es delgado. Así que el nombre de la marca lo trae en la parte de aquí. Essica. Dice acá. Essica Pro Hydra Color Mate. Son estos de acá. Lo vamos a ver qué tal se ve chicas. Para que ustedes lo vean. En tema de olor no se parece para nada al de Saison. Que es el que yo quiero hacer comparaciones. Siento que este olor es más tenue. Es decir, no es ni dulce. No se siente. Siento que es como las rosas. El agua de rosas. Así siente su olor. Y si es pigmentado. Súper pigmentado. Trato de jalar el producto. O sea, correrlo. Y súper pigmentado. Este labial. Miren. Es ahí el tono. Está lindísimo. La textura. Digamos que no se parece para nada a lo que vendría a ser Saison. La textura no es, digamos, súper simple. La textura, digamos, que del labial no es para nada líquida, líquida. Y tampoco cremosa. Siento que está en el medio. Pero el olor, el olor es súper. Y sí, súper pigmenta. Trato de jalarlo. Es como que limpiar. Pero ya se pintó. Súper pintó. Está muy, muy bonito este labial. Y como les digo, la fórmula de esto de acá no es ni líquida ni cremosa. Es un intermedio. Y sí, me parece súper bien. Así que solamente me quedaría. Porque solamente quiero probar esta. Y también quería probar el nude. Así que solamente voy a comprar lo que me falta. El nude de esta colección. Que es lo único que quiero probar. Así que voy a ver qué más dice sobre eso. Es la vía líquido hidratante mate. Dice. Pues sí. Bueno, todavía no siento que está mate. Considero de que debe de pasar algún tiempo para que seque todavía. Y pues no dice nada más referente al labial dentro del empaque. Así que no puedo decirles más. Antes de finalizar, Petit, les voy a enseñar los productos. No puedo creer que ya estemos cerca de Navidad. Siento que hace poquito fue Navidad. No sé en qué momento pasó tan rápido los meses. Ahora ya estamos cerca de Navidad. Y pues ya están llegando las revistas con las imágenes de Navidad. Les voy a mostrar el Expo Ofertas. Disculpen de verdad que no pude subir. Les dije que iba a subir. Pero se me hace un mundo, Petit. En serio. Este, el tiempo. El poquito tiempo que me queda para mí. Para poder hacer lo que a mí me gusta. La verdad es como que se absorbiera y el tiempo volara. Entonces se me hace. Yo sé que para ustedes pueden pensar. Pero es solamente tomar una foto y subirlo. Qué fácil, qué fácil. Pero no es así. De verdad es que tengo que tomarme tiempo. A veces para contestarles también. No es que no quiera contestarles. Por lo contrario. A mí me gusta contestar. Me gusta interactuar con ustedes. Pero a veces no se me da el tiempo. Así que espero me puedan entender. Y pues ahora sí. Terminando de subir este video. Voy a subir la foto a Instagram. Recuerden que solamente va a estar por 24 horas. Así que vayan a verlo después que vean este video. Este de aquí es el Expo Ofertas Petites. Entonces trae lo que vendría a ser una billetera. Un perfume que es el Gilea Free. La verdad es que sobre estas billeteras. Yo estaba pensando comprarme una billetera. Porque yo no ando con billetera. Yo solamente ando con un pequeño monedero. Con un poco de sencillo. Y si traigo mucho dinero. Es digamos que un monedero un poquito más grande. Y ya está. No ando con billetera. Y mucho menos colocaría el celular dentro de esa billetera. Tampoco el celular. Eso lo guardo en la parte que tengo de acá del GIN. O utilizo casacas grandes. O digamos sacos grandes. Y lo trato de ocultar en los bolsillos que tienen interiores. No ando con lo que vendría a ser en mano billetera. Por muchas razones. Por el tema de la delincuencia. Que ahora estamos full full. Así que por eso prefiero prevenir antes que lamentar. Así que. También están algunos perfumes. Y aquí labiales de Saison. Si no me equivoco. Sí. El Matte for Color. Y el Hidrat. Dice. Y el HD Transform. Son estos de acá. Hasta ahora no me llaman la atención para nada. Los labiales que tienen demasiado brillo. Acá también tenemos más labiales. Si no me equivoco. Estos son de Essica. Sí. Todos son de Essica. Sí. Pero los tonos. O los tonos que están todavía. Son estos de acá. No se fijen de estos. Si no. Estos son los tonos. Luego también trae estos labiales que tampoco me gustaron. Que es de dos en uno. Es decir. En un lado ves el brillo. Y en el otro ves sin brillo. Entonces tampoco me gustó. Este de aquí también trae Megalips. También es este de acá. Que trae con brillo. Que son labiales líquidos. O gloss líquidos. Este de aquí es. Reloj. Dice. Shimmer para damas. 50 soles. Este de acá. ¿Qué más trae? Vamos a ver. La verdad es que cada vez expoferta viene menos. Así que. Trae aquí más sombras. Estas sombras siempre están expofertas. Ahora está a 19.90. 20 soles. También trae algunos esmaltes para uñas. La parte de acá. Acá están las esponjas Magic Touch. Están vendiendo lo que vendría a ser esta de acá. Que es como que silicona. Y esta esponja. Trae este que de acá es cargador. 20 soles. Lo que pasa es que no estoy segura. Porque no especifica. Para. Ah. Perdón. Acá sí dice. Compatible con iPhone y Android. Así que. Chévere. Trae también. Miren. Estas mascarillas. Estas cremas faciales. También están 20 soles. Y esto suele estar 50 soles. Así que. También es otra opción. Ya terminando Petits. Acá también veo. Pero acá hay cositas para cuerpo. Hay aretes también. Puede ser que compre estos aretes de niña. Quiero invertir en aretes de niña. Ya que muchas de las chicas que conozco son mamis. Entonces siempre me piden productos para niña. Así que. Este de acá está bien. Luego también. ¿Qué más hay? Más billeteras. Esta billetera me gusta bastante. Pero como les digo. No me llama la atención llevar mis cosas en. No me llama mucho la atención utilizar billetera. En la calle. Trae mochilas. Bolsos. Y otra vez billetera. Miren. Esta de acá. Y por último. Esto de acá. Que trae lentes. Lentes de sol. Un monedero a 9 soles 90. Un maletín mini chic a 27.90. Y nuevamente una billetera de Min para damas. Esta de acá. Ya les estaré subiendo las fotos de Expo Fuertas. Bueno Petits. Esto ya sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No me puedo ir sin antes agradecerlas por el tiempo que ustedes se toman. Realmente muchas pero muchas gracias por darle play a este video. Y pues nos vemos hasta la próxima.